Música Bueno, ¿están preparados para ver lo que comentaremos? Es otra película de plantas vs zombies que pienso que estaría bueno verla. Seguro, ya a este punto puedo ver lo que sea. ¿Cómo se llama? Se llama... Oye una cosa, Ye-san, sé que no soy el más grande conocedor de plantas vs zombies, pero acabas de mostrarme dos lanza guisantes teniendo planty sexo apenas en la mera primera escena, planty qué? Ay, yo que sé, ¿tú qué nombre le pondrías a dos plantas teniendo coito? Buena pregunta, quizás plantarreamiento, o plan copuloe aguanta porque estamos hablando de esto, es que sin ofender pero esta cosa que es, está todo en chino mandarín japonés o no sé, ¿cómo se supone que entenderemos esto? A ver tienes una mejor idea, se supone que esta vaina es la gran esperada segunda parte del collab que hicimos hace un montón de meses, ¿esa cabezota furra tuya tiene alguna idea distinta para la temática de este vídeo? De hecho me alegra que lo preguntases, porque tengo una sección que llevo tiempo que prometí una segunda parte. Pensé que no te gustaban las segundas... Si si, ya sé que dije eso hace tiempo. Yo propongo, comentar vídeos infantiles de Sozok. ¿A cabrón copiaste hasta mi intro eh? Copiar me parece una palabra muy fea. Yo diría que es más una inspiración. ¿Ah sí? Pues cuando termine esto no te caerá una demanda de mi parte, si no un cese y desista. Ay tú si como no. La última vez que comenté vídeos infantiles raros de Sonic fue hace casi un año, así que que mejor oportunidad de traer otra parte que ahora que estoy con el Sonic Broccoli conmigo. Como que Sonic Broccoli... Al chile no entiendo las reglas de la realidad en tus vídeos. Así que como esta introducción está demasiado larga, será mejor que se preparen para lo peor. Así es. Se lo decía a ustedes no a ellos. Espera que... Este se llama cambio épico de cuerpos, estoy embarazada, situaciones divertidas de embarazo. El vídeo comienza con una Amy aparentemente triste por algo, cuando se topa con Blaze y Rera. Espera, estás explicándome el vídeo que estoy viendo contigo, pues es que es mi formato de vídeos man, y no te lo explico a ti, sino a ellos. Así que no interrumpa. Como decía, cuando se topa con Blaze y Rush, que están embarazadas, y al estar en ese estado, son consentidas en cualquier situación. Mientras tanto yo sigo cuestionándome el por qué en cada maldita animación disque infantil tienen esa obsesión de embarazar a los personajes. Pero bueno, al menos Shadow y Knuckles son furros responsables, no como cierto Jormi que solo quiere tener Frutifantástico y desaparecer en corto. Y es aquí donde a Amy se le ocurre una gran idea. A ver Yesan, ¿qué cosa crees que hará Amy para quedar embarazada? Que no es obvio, para quedar embarazada simplemente tiene que as... Oh no 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 no... Así es buscar una almohada y falsificar una prueba de embarazo a Sonic. Me, no creo que Sonic sea lo suficientemente imbécil para no darse cuenta. Ok, me callo. Y el Sonic está como yeeeey, soy papá. Aunque no entiendo cómo pasó eso, siendo que nunca nos dimos ni un besito, pero seguramente fue gracias al poder del Espíritu Santo. Y así, Sonic empieza a consentir a Amy en todo lo que desee. Aún puedo irme por la puerta, ¿no? ¿Cuál puerta? Tengo entendido que cuando una mujer está con un embarazo, es normal que tenga muchos antojos de comer. Pero esto no es un poquito demasiado exagerado. Aparte que no es real, ¿cuánto tiempo lleva esa almohada ahí? Y eso es lo de menos, ni siquiera el Sonic este se preguntó cómo diablo Sengi pasó de estar plana a tener tremendo panzón de la noche a la mañana. Literal habría sido más fácil chingarte ese pollo en lugar de ponerte una mísera almohada. De repente, a Amy le le pancha, Sonic piensa que dará a luz, así que la lleva al hospital, se tropieza, y puz, se le sale la almohada y Sonic se da cuenta que fue engañado. Espera y así termina esta cosa, yo quería ver las consecuencias de sus actos. Así son estos vídeos viejo, tendrás que acostumbrarte. Ah no jodas, ¿a poco ahora sí está embarazada? Sip, tal parece que el sueño de Amy se cumplió, y ahora sí tiene una cría en su panza. Pero ahora el dragón es Sonic, y por comer demasiado se quedó panzón. Eh, chef, no creo que esa panza sea por comer mucho. Ah no. ¿Y de qué es entonces? Santos limones, el avance de la tecnología es increíble. Tenemos el primer embarazo Bluetooth, tal cual. Y así es como Sonic tendrá que lidiar con todos los problemas que conlleva estar con un embarazo. Aunque tengo una duda, ¿cómo podrá parir Sonic al bebé siendo hombre? Fácil, tan solo tiene que sacarlo. Antes de que contestes, ten en cuenta que solo existen dos lugares donde esa cría pueda aparentemente salir. Y son lugares un tanto cerrados si es que me entiendes. Jajaj, que chistoso. El bebé tiene calzoncillos y zapatos incluso estando en el vientre. Que Sonic o Amy tuvieron que comerse un armario de ropa para que no naciera desnudo. Sonic le pide perdón a Amy, y esta con su tecnología Bluetooth. Vuelve a tener al chiquillo en sus tripas como debe de ser. Oye, ¿estás seguro que sabes cómo funcionan los embarazos? Viejo, soy loquendero, ¿crees que siquiera he visto el rostro de una mujer en persona? Y así termina el capítulo. Gracias a Dios. Ahora veamos otro. Dios me ha abandonado una vez más. Muy bien este se titula El toque dorado. Y por la miniatura y título puedo deducir cómo terminará todo esto. ¿A qué te refieres? ¿Que no has oído del toque de Midas? ¿Quién? El famoso rey. ¿Quién? Aparece en la nueva del gato con botas. ¿Quién? Hasta en una canción de The Living Tombstone le hacen referencia con algo así como En fin que es sobre el deseo de un rey que quería que todo lo que tocase se convirtiese en oro. Más o menos como lo que hago yo, solo que con el efecto contrario. Oh, qué bonito perrito. En fin que este Sonic pobre lleva a su hija a la escuela. Oh, oye, bájale de limas como que pobre. ¿Qué acaso eres un clasista o algo? ¿Qué? Pero solo míralo. Tiene un pedazo de tela cosido a su pecho y tiene uno que otro moretón. Quizás solo lo asaltaron antes de llevar a su niña a la escuela. Ya sabes un día normal en Latam. Ajá y luego el clasista soy yo. En fin que a esta Amy chiquita la molestan en su escuela porque es pobre y que este Shadow es bien popular y rico. Gran estilo Shadow, típico de él presumiendo sus riquezas y sus varoniles calzoncillos a los plebeyes. Espera. Ja, te dije que el Sonic era pobre, ahora págame. Ay, ni sé por qué me junto contigo. Momento, ¿puedes regresarle un poco? Ja, ja, son tan pobres que no pudieron costearse un efecto de sonido de flashback y usaron el efecto de muerte de GTA V. Ojito con la humildad. Al día siguiente Sonic ve un anuncio de un guante que dice que convierte todo en oro, así que sin siquiera haber mirado el precio, va directamente a buscarla con el Dr. Eggman. Este le pide el dinero primero, pero viendo que Sonic no tiene ni donde caerse muerto, le regala el guante sin ningún tipo de intención maligna. Básicamente el lore de Wingrar explicado en una escena. Y así Sonic usando el guante del infinito, convierte todo lo que toca en oro puro. No era que las cosas que son de oro puro pesan un chingo, digo creo que no era necesario convertirlo todo en oro. Aquí tienes tu peluche de oro como lo querías hija. Gracias a ta. Te quiero mucho mi niña. Amy intenta quitarle el guante, pero al Sonic resistirse termina tocando a la Amy chiquita, lo cual hace que se convierta en oro. Y fin. Ta madre estos cortos no pueden tener ni un final con sentido. En fin en el siguiente corto tenemos a un Sonic y una Amy ya siendo adultos haciendo... Nada de escenas de sexo en mi canal cristiano. Punta. En eso llega Rush entre lágrimas a decirle a Amy que Shadow le pegó. Wow, violencia doméstica, perfecto para los bebés. Amy le dice que puede quedarse en su casa, pero a Rush le termina cayendo demasiado bien Sonic. Lo cual da a entender que estos pocos minutos serán de puros melodramas y malentendidos. Oh, nuestros tropos favoritos. Pero como puedes malinterpretar eso, está solamente limpiando lo que dejó caer. No hay nada sugestivo aquí. A huevo ya empezaron los madrazos. ¿O vamos solo una cachetada? La cosa se complica más y Amy termina rompiendo con Sonic. Al ver a Sonic en tan mala situación, Rush aprovecha para... ¿En... ¿Envenenarlo? Por un momento pensaba que le iba a dar Viagra. Y luego dices que yo soy el marrano. Lo raro de este disque veneno es que hace que Sonic piense que Rush es Amy por alguna razón. Y bueno que Amy se termina enterando por las cámaras de seguridad de su casa supongo. Nahambre pues tremenda cámara, hasta es capaz de hacer zoom en la araña, con todo y efecto. Ya ni la cámara de nuestra cocina con la que Harley se dio cuenta que el zombie lector no dijo uno cuando jugó con Dave generó tantas conveniencias. Y así va Amy al rescate a sacar a esa usurpadora. Sonic se despierta de su trance y echan a Rush a la calle. ¿Denunciará Rush a Shadow por violencia de género o algo? Probablemente no. Muy bien, una sola más y terminamos esta pesadilla. Descansen en paz todos. Sonic bebé dice adiós. Este se ve medio interesante. ¿En serio lo crees? No. El corto comienza con un Shadow bebiendo y un Shadow bebé. Bebiendo también. Muy bien esto es muy raro. No es el hecho de que esté bebiendo, porque perfectamente podría estar bebiendo leche en su biberón y no habría problema. Pero está bebiendo en una puta botella de vino. A huevo no sabía que ya existía el alcohol para bebé. Cada vez más inclusiva esta sociedad. Sabes, necesitas enojarte por cosas más importantes que el que Shadow te pida dinero Blaze. No sé si lo sepas, pero un bebé con cirrosis no es algo muy común de ver. A falta de dinero, Shadow y su bebé van directamente a la casa de la familia de Sonic. Y con sus metralletas y encendedores, acentrisas la casa y a todos los que están dentro. No les bastaba con solamente robarles y no cagarles la existencia también. Bien, Satanás se queda pequeño frente a ellos. Y pues mueren. Adivinaré, ¿aquí termina el capítulo? Pues no, porque parece ser que el bebé Sonic despierta de la muerte a cobrar venganza. ¿Para matarlos? No, para dejarlos noqueados. Pues qué venganza más pitera la verdad. Y ahora sí que termina. Bueno creo que va siendo hora de irme. La verdad fue muy bueno poder colaborar contigo Yesan, gracias por ayudarme a hacer este vídeo. Sufrimos un poco pero en general creo que la pasamos muy bien, ¿a que sí? Vete al diablo. Yo también te quiero. Adiós. Necesito irme a la cama. Ayer en la noche probé plans versus sombras. Por primera vez, y hoy me levanté con ganas de cogeme un girasol. Fandom de PBZ, ¿es esto normal? Qué raro, eso solo pasa después de jugar el PBZ héroes. Bro, necesitas un psicólogo. ¿Pa cuando un directo jugando PBZ héroes?